¡Prepárense! ¡Se oye el tío! ¡Allá se oye Kevin! ¡Míramelo! ¡Lindy! ¡Pintado! ¡Se oye Ricardo! ¡Mucho preparado Willy! ¡Preparado! ¡Míramelo! ¡El esposo de la mamá! ¡De Marisol! ¡Preparado! ¡Mucho! ¡Eso es! ¡Friese! ¡Oy! ¡Y! ¡Saiqué! ¡Oye! ¡Sombrá! ¡Oye! 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 Oye, oye Recibe instrucciones, oye El pueblo gritó Pero no se quedó estacionario Se acabó la rusa La Biblia dice que le preguntaron a aquel profeta ¿De qué viene la guerra? ¿Tú quieres guerra? Pues la guerra va a comenzar Cuando griten ¡Vamos a marchar! ¡Pretiense! ¡Ahora nos vamos! ¡Grita! ¡Grita! ¡Venga! ¡Mira que pasó aquí! tú me puedes decir que pasó aquí que tú ves ahora perdón que tú ves ahora aquí tu percepción tú mismo veas y si tú haces el papel ahora por favor hermanito con toda comunión yo necesito que me sienten ahí si ustedes pueden coger la mano para aquí no, no crecen ahí crecen ahí mientras más pega ahí a ver los que están sentados me pueden ayudar a cerrar esto pídense para acá el que no quiere no quiere no, no, no no se me despeguen se tiran pero se pegan para la palabra porque viene la enseñanza ahora muchos se pegan para la silla un pueblo más que vencedor un pueblo victorioso un pueblo que sigue intrusiones y yo le voy a decir algo el que sigue intrusiones ve victoria el que escucha la voz del líder ve victoria y yo le voy a decir gritar es liberar emociones aleluya a veces tú gritas de miedo a veces gritas de dolor pero estamos gritando de victoria estamos gritando de victoria que lo escuches tu problema que lo escuches el enemigo vamos los lindis que lo escuches el infierno los demonios que hay una iglesia más que hay y la presencia que se calle 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 conmigo cállese la boca cállese grita no te dejas mover la iglesia abre esa boca cállate cállate no grite no grite oye no grite oye no grite ahí que pasó grita gracia no grite no soy más grande grita gracia oye ¿quién es el enemigo? y el enemigo no oye una sola voz en el enemigo cuando tú gritas oye la voz del padre ¡ay, grita gracia! ¡ay, Dios mío! grita gracia grita gracia grita gracia grita gracia grita gracia grita 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 oye esto ¿sabes? oye esto ¿sabes? oye esto ¿sabes? bíblicamente Fíblicamente, Freddy, tú, ni no alguien, ni nadie, pueden echar fuera a Sahara, ni tú, el alcalde es el Miguel, hijo, señor, te acuerdas, cuando tú gritas, algo sucede, algo sucede. ¡Viva! 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 Yo quiero que usted mire acá, escuche. Esta revelación es una revelación del Espíritu Santo sobre esta cárcel. Cuando usted grita para usted Dios, el enemigo se asusta porque cuando usted grita...